Mi nombre es Carlos Sainz, llevo varios años trabajando en el campo financiero. Algunos de los servicios que prestamos son efectivo con cualquier tarjeta de crédito, cambio de bonos Sodexo. Voy a explicar brevemente en qué consiste adquiera efectivo con tarjeta. En Colombia normalmente las tarjetas tienen asignado un cupo para avances en efectivo y un cupo para compras. Este cupo para compras nosotros se lo convertimos en dinero. Hacemos una compra, usted difiere a los meses que quiera y se le entrega el dinero, se cobra una comisión. Trabajamos con cualquier tarjeta de crédito. Mi celular 310-797-4833-Carlos Sainz o encuentran información en la página efectivoseguro.com Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.